hola como están bienvenidos a otro videito blog max de la camical de la camicla de estos días festivos previos a la navidad bueno chicas miren les muestro que me estoy haciendo una tinturitis porque les cuento cómo ha sido la cosa iba a ir a mi peluquero pero bueno resulta que mi peluquero anteriormente me dijo que estaba de viaje si bueno después cómo se llama cuando yo le dije bueno entonces él me dijo mira me dice no puedo atenderte porque estaba de viaje le estoy diciendo más o menos hace dos meses y medio atrás no bueno entonces ahora lo antes de ayer lo contacté le dije mira cómo estás volviste que toque lo otro quiero ir para que me pueda me puedas hacer este la tintura y me dice si ya volví pero hay otro problema que no estoy atendiendo mucho solamente estoy atendiendo muy poco y bueno en este momento no puedo atender a nadie porque porque ha tenido como un problema del corazón dice que le ha agarrado como una taquicardia no era un paro cardíaco pero era una taquicardia este rara entonces lo tienen en control y está con un marcapaso no marcapaso no bueno eso que le ponen ahí para el control que no lo va a tener este 24 horas como le dijeron si no lo va a tener una semana si bueno y justo está con ese aparatito que no es marcapaso es un este no me acuerdo si me olvidan las palabras en español chicas bueno entonces me dice hoy le digo que me acaba en la voz que te mejores mucho cuídate que te ha pasado no es que estaba trabajando mucho y tengo mucho exceso de trabajo por eso fue que me fui de vacaciones estuve como un tiempo largo en españa me dijo y bueno y y el ritmo vos sabes es impresionante la cantidad de clientes que o clientas mejor dicho que tiene él no bueno entonces le digo bueno está bien le digo mira le digo entonces lo importante que bote mejores le digo entonces voy a tener que teñirme yo le digo no me dice el bueno me dice este pero le digo mira le le digo decime que 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 tintura me compro que o que le digo este principalmente para mí para mi pelo que no me quiero este tocar tanto la raíz porque quería que me hicieras unas mechas y entonces me dice mira me dice este yo te diría que te compraras este entonces yo pero es que yo ya me compré esa le digo dale le digo porque no me decís la marca de de las que vos usas le digo no y me dice ah si tenés razón me dice yo te voy a mandar me dicen las este las tinturas me dice y bueno y te voy a indicar cómo tenés que hacer verdad le digo si me dice yo tal ay tan bueno que eso le digo que lindo que que el otro bueno y cuánto sería no a mí se después arreglamos me dice entonces yo te voy a decir me dice para que cómo se llama este no te toques tanto la raíz porque le expliqué que tenía un poco de carne y cosas así no entonces este un poco me dice yo te voy a decir cómo son igual y me las ha mandado chicas así que aprovechando que me las ha mandado ya tengo acá el tema ya me he puesto el polvo de colorante que me ha dicho él como tengo que prepararlo que es un por porcentajes no bueno y entonces ahora estoy esperando que me tome la raíz no que no me va a ir un color al blanco sino me va a quedar un color como aclarado natural sí bueno entonces ya me ha dicho cómo tengo que hacerlo bueno que son procedimientos que yo ya sabía pero me ha dicho el paso a paso y cómo tengo que hacerlo y cómo tengo que preparar el pelo y qué clase de en previo a la tintura me tengo que proteger el pelo así que estoy en eso chicas me estoy teniendo el pelo ya me puse el colorante ahora estoy esperando que que se me aclare se me va un poco mal acá se me aclare y bueno y ya después este verán el punto el otro que primero me tengo que poner en la raíz un color después en el otro en el otro para abajo me tengo que poner otro así que ya tengo dos abiertas y porque lo he tenido que mezclar con el polvo colorante no se ha hecho un me enjunje una revoltura que son secretos de peluquero bueno chicas este como les estaba diciendo que este mi peluquero me mandó este las tinturas me las manda por cargo o sea cargo viene a decir como el correo privado que lo colocó ayer y hoy me llegó porque bueno estamos a minutos no y el este correo es el con uno de los cuales el cual trabajo siempre cuando tengo que hacer mis envíos para los regalos de este cómo se llama para los turcos sí bueno entonces mientras aprovechando que se me está este como haciendo la aclaración del pelo les voy a mostrar que tengo por acá qué será 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 bueno chicas miren esto saben que es una preparación que me he hecho saben que lo que es es gelatina sin sabor con nivea un aceite de rosas y un poco de vaselina sí colágeno puro así que me he hecho miren está durita 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 sí miren de la misma gelatina que tomo todos los días este para para cómo se llama para ustedes para para la pierna me ha hecho muy bien chicas ustedes no saben entonces yo me coloco la gelatina después haberme hecho la limpieza así y esto ya se va a derretir porque por el contacto de que tengo el calor no y ustedes no saben qué textura más linda y que queda como una crema si me estoy mirando chicas en estoy mirando en el mismo mismo en la misma cama entonces esto queda como una textura y esto se te adhiere a la piel se te adhiere y se te absorbe totalmente chicas así que les recomiendo que que hagan esto yo les voy a decir este la mezcla exacta como tiene que ser tiene que ser una cucharadita de gelatina unas dos cucharas soperas de nivea nivea este la tapa azul y yo tengo aceite de rosas ustedes pueden colocarle este aceite que ustedes tengan que sea para la piel y le le coloque apenita como una cucharadita menos de una cucharadita de caja de vaselina así porque porque la vaselina también es como hidratantes no aparte de la nivea que tiene y también es blanquea la piel no para esas manchas que uno tiene ven como se está este absorbiendo todo chico o sea como ahora está frío el tiempo entonces quiere decir hasta los labios me coloco entonces quiere decir chicas que este como se llama por eso es que está así dura bueno y una de las cosas principales que ustedes tienen que cuidarse si es este el cuello chicas uno se dice bueno hoy si la cara que todo el cuello chica es muy principal porque ya a la edad que nosotros tenemos se nos empiezan a ver este las líneas de nuestro mismo cuerpo de la manera que a lo mejor dormimos bueno y otras de las cosas que yo siempre me cuidado ha sido con esto no de de colocarme crema siempre en el cuello si bueno entonces me la coloco esta misma ustedes no saben cómo queda esta misma preparación en las manos chicas es impresionante es impresionante y todo se absorbe y no queda pegajosa me había hecho me había hecho otra chica saben cómo que después la tiré con miel con miel pero saben que quedaba pegoteada porque ustedes saben que la miel tiene azúcar entonces quedaba pegoteada no le voy a colocar me voy a colocar este aceite de rosas todo porque he visto tutoriales no me gusta ver muchos tutoriales y cuando veo que según los comentarios y todas las cosas que comentan si es bueno este lo hago entonces todo esto lo visto que es efectivo lo lo comentan tanto y ustedes no saben esto de la gelatina que yo estoy haciendo de tomármelo este en ayuno o si no en la noche antes de acostarme chicas mi pierna es otra no tomo medicación porque ya se me terminó chicas y aparte la glucosomina que estoy tomando mi pierna cada día mejor mejor no me duele como me dolía antes se me ha desinflamado la siento pero súper bien no me nada o sea cuando o sea ahora no he tenido exceso en caminar mucho no pero he salido a caminar acá hacer las cosas que tengo que hacer todo ya no tengo el problema para subir la escalera ni bajar me ha hecho pero muy muy efectivo de tomar la gelatina sin sabor en ayuno o antes de acostarme con un limón exprimido y una cucharadita de miel y eso se lo revuelve todo juntos y hoy ellos saben que tiene que ser caliente y así se lo tomó no entonces esto chicas bien ya que se está como adheriendo y queda yo me la hago así hago así chicas cuando cuando es como que me abrazo mi rostro y lo coloco en cómo se llama y bien porque este así se me suele entonces miren chicas que bueno que queda pruébenlo chicas yo tengo rosacea que en esta parte de acá pero bueno a pesar de mis añetes que algún día se los voy a revelar porque no tengo problemas de hacerlo pero por el el temor del fútbol bien que te hacen este uno no lo hace sí pero bueno un día les voy a revelar cuántos años tendré yo a ver quisiera que me lo digan cuántos años tengo calcule calcule dicen que los años no son los que representan sino los que tenés interiormente y yo creo que los que tengo interiormente son pero muchos muy jóvenes porque bueno hay que sentirse con un espíritu así y aguantar lo todo en cambio si vos sos una persona que a veces este bueno yo le digo que no renego que soy de renegar siempre pero si fuera si yo creo una persona estoy así como enojada todo el tiempo que lo veo todo mal mal y mal y mal este tal vez mi rasgos de mis gestos o de mis facciones que sean este un poco más este marcada así pero bueno pero también puedo tenerlas porque bueno yo me río ven y se me hacen las rayitas ahí porque bueno uno tiene las marcas también de sus facciones cuando uno se ríe y todo cómo me quedaría el velo chicas me quedaría bien dicen que a mí me queda bien el velo no a todas no bueno chicas ya me lavé la cabeza me enjuague así que miren de qué color me ha quedado ustedes me dirán me puedo quedar con este color la cosa que un día me teñí rojo no rojo rojo hace muchos años y este me quedaba súper fabuloso súper fabuloso pero me veía pero más blanca bueno y a medida que me iba lavando este se me iba colocando el pelo rosado y me venía apareciendo el pelo rubio y la cosa que me quedó bonito saben por qué porque se veía como un tornazolado así un rosa pero muy suave pero era bonito porque se veía como las mechitas este rubias bueno chicas entonces ahora voy a proceder a colocarme el otro tinte sí porque me ha enviado 33 me tengo que colocar bueno yo me puse una con el polvo colorante y ahora me voy a poner este la otra sí que es únicamente en raíz no y después cuando me coloque en la raíz tengo que ponerme la de esta parte de acá para abajo va otro color así que bueno les muestro un poquito y pues les muestro este el proceder cómo va no es cierto bueno chicas lo que estoy haciendo yo ahora estoy colocando solamente como si fueran dos dedos nada más de la base que yo quiero que me quede un poquito más oscura así para que no sea un fuerte tan un rubio tan fuerte ustedes saben que en invierno este no se no se puede ver tanto así el rubio fuerte simplemente para verano no y en el invierno es como que se opacan pero lo que siempre se usa son los platinos entonces lo que yo tengo que hacer ahora chicas es este cómo se llama únicamente ese pedacito en la raíz y les voy mostrando bueno estoy esperando que termine mi suegra de hablar pero de aquí que termine chicas yo les voy a aplicar así rapidito bueno a veces muchas veces vemos que cuando oscurecen el fondo o lo que viene a ser que pongan en un color 5 6 7 pero no hay que llevarlo al 7 saben por qué porque el 7 tiende a al rubio ya no entonces siempre tiene que estar entre un 5 un 6 cuando queremos hacer esta clase de teñida y bueno entonces saben que lo que me dijo el mi estilista no mi querido estilista me dio me dio una explicación en sobre las tinturas que me envió entonces me dijo este mira te voy a mandar yo les voy a decir te voy a mandar un 9 1 si un 8 1 y un 10 si entonces primero te decoloras y me hizo como rebajar el oxidante que no lo hiciera con agua de 40 sino que lo hiciera con agua de 30 y que lo rebajara con agua si bueno entonces eso fue el polvo de colorante si bueno entonces después ahora esto que estoy haciendo para no tener la tintura y aprovechar las dos tinturas a la vez el 8 1 si el 8 1 más un 10 que viene a ser platino pero el platino lleva a blanco entonces me dio la técnica chicas me dijo mira vos tenés que hacer así y bueno yo se las paso a ustedes como ser 8 1 o sea este acá lo dice acá no acá bueno a ver acá acá dice 8 1 si 8 1 más un 10 que es el que lo tengo por acá también acá más un 10 entonces tenés que sumar 8 1 más 10 8 cuando es el 1 aquí tienes que tener ceniza chicas las que tienen a veces el 8 solo quiere decir que es el solo color un ejemplo un número cuando ya lleva un 1 quiere decir que es una combinación y entonces el 8 con el 1 viene a ser 8 1 viene a ser 8 ceniza si entonces yo le sumo el 10 8 1 más 10 si me da un total de 18 si 18 1 si me van sacando bueno a ese 18 1 si que es el platino que yo necesito para el final que no quiero que me quede un gris pero muy fuerte bueno esa suma 18 1 lo divido en 2 y que me da un 6 un 6 1 o sea un 6 con ceniza me entienden lo que les estoy diciendo chicas perdón me equivoqué es 10 más 8 1 sería 18 1 dividido en 2 9 me descontrolé porque me entraba ruido por todos lados entienden lo que les estoy diciendo esa es la técnica que me dijo mi estilista entonces por eso me va a quedar un castaño ceniza pero oscurito en la parte de abajo entonces se me va a hacer como el balotage bueno ya les expliqué un despelote pero lo hice bueno chicas yo quiero darles los secretos yo a él ya lo vi como trabaja siempre y la verdad que es fabuloso pero gracias a dios que me he enseñado como tengo que hacerlo porque si fuera un hombre de malos sentimientos de como se llama egoísta porque hay muchos estilistas que nunca te van a dar el secreto de como puedes ahorrar o también aprovechar los colores entonces como ustedes pueden ver chicas ven como me está quedando esta parte yo quiero mostrarles el paso a paso que ella está tomando porque después tengo que un poquito como atrastar esa y es importante detener el pelo mojado bueno una para mi porque yo lo tengo super decolorado recuerden que yo no me he decolorado todo el pelo simplemente me he decolorado la raíz que tenía mucho ay mi suegro está hablando como si estuviera en la otra esquina hablando bueno entonces chicas yo estoy colocando pero muy pero muy poquito no es mucho entonces porque es simplemente la base que yo quiero que me quede así bueno chicas miren ahora pueden ver que me he colocado simplemente en lo que va a ir la base o sea lo que yo no quiero que sea un rubio todo platinado entero ¿por qué? porque es cuando ahí uno se ve un poco más mejor en lo que es el invierno entonces miren ya he colocado todo atrás no sé no les puedo mostrar ven miren a ver si está viendo bueno entonces ahora yo tengo que dejar que este se me ¿cómo se llama? una media hora más o menos para que me tome bien el color entonces después así con el pelo mojado que tengo que volverlo a mojar lo tengo que mojar otra vez de nuevo y tengo que agregar la otra tintura sin enjuagar chicas sin enjuagar esto ¿por qué? porque si yo me enjuago el pelo con este color que tengo ahora se me va a quedar todo manchado o más oscuro entonces como yo acá quiero que me quede platinado o así un rubio ceniza ¿no? tengo que agregarle desde lo que es los rubios estos que ven acá todo eso tengo que agregarle la otra tinte o el otro tinte y dejarlo 10 minutos nada más así me ha explicado mi cofre ya es hora de ponerme el otro tinte miren nuevita abriéndola, abriéndola gracias a mi peluquerito hay visita por eso tengo que hablar despacio bueno chicas miren ya es la hora de ponerme el otro tinte voy a abrir el tinte, el tinte que me ha mandado mi peluquerito nuevo bueno, ahí le muestro ok chicas miren yo ya me mojé el pelo y me lo peiné lo que tengo que hacer ahora es solamente colocarme el tinte de acá para abajo solamente he agregado unos dos cuartos, dos quintos más o menos de lo que viene a ser la tintura no le he echado toda así me dijo él así que ahora me la voy a colocar chicas viendo como porque él me dijo que me peinara a ver entonces, bueno me voy a tener que mirar acá en el espejo así, ven así y me hiciera así cuando me hiciera así que me pase el peine recuerden que no me he sacado la tintura de arriba entonces hago así ahora voy a agarrar otro mechón voy a agarrar otro como en que me he sacado y me cúbete y me he sacado así entonces le voy a agarrar otro mechón Gracias. 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 Hola, chicas. Bueno, miren, me quedó el pelo, pero espectacular. La cosa que he estado más de cinco horas, chicas, miren, es... Debe ser por herir, venir, enjuagar, volver a colocar, ir paso a paso, uno hacerlo, es incómodo. Pero valió la pena. Ven, chicas, como les digo, que yo quiero que me quede como semi oscurito abajo para que no se vea todo rubio, ¿no? Porque es como si fuera más, como se dice la palabra, tosco, más fuerte el impacto, ¿no? No quiero parecer una rubia falsa. Que falsa soy y por mi pelo que me lo tiño rubio, ¿no? Pero no, es bueno darle un retoque de contorno, de oscuridad, para que se vea un poquito mejor. Díganme, bueno, el paso cañazo me arreglé un poquito porque voy a hacer un en vivo, pero bueno, este video va a salir después del en vivo, porque este tengo que editarlo, de aquí que lo edite, todo lo demás, entonces vamos a hacer un en vivo. Entonces por eso me arreglé un poquito, me maquillé un poquito más, porque bueno, a veces uno dice, bueno, hay que darse un retoque, ¿no? Pero bueno, chicas, a ver... A veces nosotras como que criticamos a otras mujeres, ¿no? Y bueno, yo pienso, yo no soy de criticar, de chusmear, sí, es lo mismo, no. No, yo no soy de criticar, o sea, yo si viera a alguna mujer, ¿no? De que tal vez lo que lleva puesto, lo que tiene, ¿sí? Le queda mal, o sea, para ella, para su estilo, porque uno debe como maquillarse y también vestirse de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces yo, por ejemplo yo, yo no me puedo poner una ropa de que se colocan, pónganle a las chicas de 20, ¿no? O de 30, 20, sí, 20, 20, qué sé yo, puperas y que esto que el otro, sí, lo puedo hacer, pero no queda bien para la vista, ¿no? Entonces uno va pasando las etapas, ¿no? De que uno es mujer, ¿no? Y cuando ya llega una cierta edad, tenés que como mantener un poquito tu estatus y mantenerse. Pero bueno, entonces yo si veo una persona, una mujer que está mal, que le queda mal algo, entonces yo voy a venirle a decir, mira, me encanta como has elegido lo que tienes, pero ¿sabes? Te quedaría mejor, mucho mejor esto. Esto te daría con vos, estaría de acuerdo con vos. Está bonito, me encanta, pero o sea, como para hacerle ver muy así, despacito, sin tocar su sentimiento, porque a lo mejor se puso esa blusa o esa remera o pantalón con muchos deseos de que a lo mejor lo vio en otra mujer y dice, bueno, a mí me va a quedar bien, ¿no? Entonces, sí, entonces hay que tratar de ser así. Bueno, entonces hay mujeres que como ser ahora, si me están viendo, me dicen ya, ¡Ay, te pusiste filtro! No, no estoy con filtro, chicas. Estoy maquillada únicamente. Y según como te maquilles, es como te vas a ver, ¿no? Y bueno, o tal vez te van a decir, ¡Ay, sí! Mucho maquillado, mucho pelo, mucha teñida de pelo, todo, pero no te has peinado el pelo. Sí, yo soy de peinarme el pelo, pero ahora no me lo voy a peinar, ¿por qué? Porque le voy a dar calor al pelo, ¿no? Entonces no quiero estropearlo. Entonces mañana recién me va a hacer una máscara capilar, ¿no? Una mascarilla y recién, este, tal vez dos, tres días después me lo haga. Que muchas veces el peluquero a mí me lo hace en el acto, ¿no? Me hace este retoque y después él me peina con el cepillo. Pero bueno, o yo no soy el peluquero. Y tampoco tengo, tengo, tengo muchas cosas que él me ha vendido como mousse, todo para ponerme después que me peina. Pero yo no me quiero esforzar más a que mi pelo se sacrifique más, ¿no? Entonces tal vez, este, esa mujer, porque es una mujer la que me va a criticar, porque son esas críticas que uno recibe. A lo mejor puedo estar muy maquillada, muy bien el pelo así como lo puedo tener ahora, que ahora lo siento como livianito, práctico. ¿Por qué? Porque, bueno, está, 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 como se dice, delicado, delicado por la tintura, ¿no? Y bueno, estoy maquillada y todo lo demás. Pero bueno, seguro me va a decir, bueno, sí, este, ¿cómo se llama? Te, te hiciste todo lo que te hiciste, pero te faltaste pintarte el pelo. Bueno, el otro día, no sé qué fue lo que me dice, y también me dijeron, ay, sí, te maquillaste y todo lo demás y no te hiciste, pero faltan las cejas. No me gusta pintarme las cejas, chicas, a mí. No me gusta pintarme las cejas porque, no sé, me hacen como muy así, este, exótica, como muy, este, vampiresca. Entonces, tengo las mías y todavía que tengo poquito, este, me, me quedo con las mías así, ¿no? Entonces, siempre hay algo, algo que te van a criticar. Y tal vez esa que te está criticando está con una cola torcida o con el pelo todo revuelto así, y te están mirando así, 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 así. Y, bueno, y ella no se ha visto la cara. Entonces, chicas, este, lo importante es como vos te sentís, ¿no? Y a veces los, eh, las observaciones constructivas hacen de que vos te sintas mejor, ¿no? Pero hay formas y formas de decirlo. Tal vez ustedes a mí me pueden decir, mira, me gustó como te has maquillado perfecto, un ejemplo, pero te quedaría mejor otro color de sombra o otro color de labio, porque cuando uno se maquilla los ojos bien, bien profundos, con mucho maquillaje, los labios deben ser, este, suaves, ¿no? Y con brillo. A mí no me gusta usar mucho brillo tampoco en los labios, ¿no? Que tengo, tengo todo ahí, pero no me gusta el brillo, no sé por qué. Bueno, entonces, eso sí, los ojos siempre me ha gustado maquillármelo, pero si yo me maquillo los ojos así como están, con la boca roja o rosada, como me gusta a mí colocarme, no va a pegar, ya es mucho exceso de maquillaje, ¿no? Entonces, cuando vos te pintás la boca bien, bien roja o de ese color que a mí me gusta, bien rosado, los ojos tienen que ser solamente delineados con una sombra muy suavecita o una iluminación, nada más. ¿Por qué? Porque ya tenés la boca roja, ¿no? Entonces, hay que saber maquillarse. Entonces, chicas, miren, ustedes pueden usar la técnica que yo usé, que fue la que me enseñó mi coafer, ¿no? Y miren, aquí abajo queda así de otro tono, ¿no? Entonces, no es el tono que yo quería que me quedara, porque yo quería que me quedara un tono más platinado, pero él me dijo no, cuando ya le mandé foto a él, ¿no? Y entonces le digo, le digo, mira, me ha quedado bien, me ha quedado bien, pero no es el color que yo quiero como vos me dejas. No, me dice, es que ese no te lo vas a saber hacer. Me dice, así te ha quedado fabuloso. Me dice, podrías venirte a trabajar conmigo. Que bueno, esa es una historia que otro día le tendría que contar. Bueno, chicas, entonces, ¿ves? Me ha quedado bonita, chicas. Entonces, ahora, ahora, ¡ay! Me ha quedado demasiado maricada mi narizota, esos excesos de maquillaje, ¿ves? Me marqué mucho el brillito en la narichola. A ver. Ahí. Ahí está. Bueno, chicas, nos vemos muy pronto. Espero que les haya gustado el videíto de hoy que he compartido con ustedes, que ha sido un videíto diario de lo que yo hago acá en mi casa y todo lo demás. Iba a hacer otras cosas, pero no me ha dado tiempo. He estado todo el tiempo acá metida. Ustedes vieron, llegó el talito, había estado en veremos. Y tuve que salir apenas me duché todo con el pelo mojado, así, a comprar pizza. Porque no, porque no tuve tiempo de cocinar, chicas. Así que bueno, mañana será otro día y ahora ya me estoy preparando. Ojalá que esté todo bien para poder hacerles un en vivo, chicas. Este video, chicas, es después del en vivo que estoy diciendo que voy a hacer. A ver si me entienden. Nos vemos muy pronto, chicas. Gurus, chicas, gulá, gulá. Tchau, chicas.